Y escucha esto, el obispo de Cuernavaca, Morelos, Ramón Castro, aseguró que la estrategia del gobierno mexicano para combatir al crimen organizado no está funcionando. ¿Hay a poco por? Incluso sugirió que urgen estrategias contundentes como las que utilizó Italia para combatir a la cosa nostra con ayuda del ejército. La cuestión de las extorsiones que muchos de nosotros también lo escuchamos como el derecho de piso. ¿Cuánta gente de verdad está cansada de trabajar para el crimen organizado, para pagar ese tipo de impuesto? Y creo que en algunos aspectos el gobierno ha claudicado. Que yo sepa, no es que se hace mucho o casi nada realmente respecto a la solución de este problema.